El marco regulatorio de los juegos de suerte y azar se suscribe a la constitución política en su artículo 336, prevé que la organización, administración, explotación, vigilancia de los juegos de suerte y azar están sometidos a una ley de juegos. El Congreso de la República, 10 años después de promulgada la constitución política, expide la Ley 643 de 2001. Básicamente ese es el régimen propio que regula toda la actividad y están todos los decretos reglamentarios que ha expedido el Gobierno Nacional con ocasión de esa ley. Recientemente se tuvo una modificación que fue la Ley 1393 de 2010. Las entidades que regulan el monopolio tenemos varias. Hay entidades del orden nacional, entidades del orden departamental. Entidades del orden nacional que expiden reglamentos, que controlan y vigilan todos los juegos del orden nacional, está en manos de Coljuegos, una empresa creada en el año 2012 para administrar todos los juegos del orden nacional. Ya a nivel departamental tenemos el Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar. También regulan, administran y otorgan contratos de concesión los departamentos, empresas industriales y comerciales del estado del orden departamental donde existan. Los municipios también para algunas clases de juegos también regulan, administran y otorgan autorizaciones. Las modalidades de juegos existentes en Colombia tenemos del orden nacional, juegos novedosos, juegos localizados, juegos promocionales, rifas del orden nacional. Del orden departamental tenemos el juego de apuestas permanentes o chance, la lotería. Del orden municipal tenemos las rifas municipales. El juego de chance, al igual que los demás juegos, se encuentran definidos en la ley 643 de 2001, lo define como el juego en el que accede un apostador y selecciona un número de no más de cuatro cifras para que, de acuerdo al número que selecciona, gana un premio de acuerdo a un plan de premios predeterminado por el Gobierno Nacional. Los juegos localizados en este momento son administrados por Coljuegos, operan en todos los municipios de Colombia mediante una autorización y son los que conocemos comúnmente como máquinas tragamonedas, casinos, bingos. Se requiere para su operación que haya un establecimiento y que el apostador esté presente para la transacción del juego. ¿Debe ser una persona jurídica? Así lo definió la Corte Constitucional mediante sentencia C031 del 2003, en el que la Corte determinó que no lo podían hacer personas naturales. Es decir, que en el país contamos con empresas que tienen su respectiva asolvencia, su patrimonio para desarrollar esta actividad. Y estas empresas solicitan contrato de concesión si es juego localizado con Coljuegos y si es el chance, pues con su respectiva lotería o departamento donde no haya empresa industrial y comercial del Estado. El término de duración del contrato del chance es de 5 años, lo determina la ley 643 de 2001. El término también está definido en la ley 643 de 2001 y está entre el rango de 3 a 5 años. La persona que opere sin el respectivo permiso o autorización o contrato de concesión dependiente del juego incurre en el delito denominado ejercicio ilícito de la actividad monopolística. Este delito está tipificado en el artículo 312 del Código Penal y tuvimos en el año 2010 una reforma en el cual aumentaron las penas de 6 a 8 años con el artículo 18 de la ley 1393 de 2010. Una rifa es un juego de suerte azar también definido en la ley 643 entre los artículos 27 y 30 que determinan que cualquier persona que acceda a este juego lo hace para ganarse un premio en especie. El premio debe ser un inmueble o inmueble nuevo y son juegos que operan los municipios o a nivel nacional con juegos. Por ley están prohibidas las rifas de carácter permanente, lo dice la ley 643 de 2001, es decir, no se pueden hacer rifas por más de una fecha, por más de un día en el año y también lo dice el decreto 1968 del 2001.